¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Los guayabaditos? You're very relaxed. Estás bien relajada. En el cara, sí. She's like, she's like, hey, I own this place, man. Esa es como mi casa, como si estuviéramos hablando en la sala. Seguro que sí. Y anoche te sentiste en casa también. Sí, me sentí súper. No, y aparte que el sitio también se prestó mucho. La gente, le estaba diciendo que me encanta el público peruano también. Ah, seguro. ¿Qué? La alegría, ¿no? El público está bonito. Saben bailar. El único peruano que estaba triste era Adler. El único que no hacía Uya. Oiga, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué le hizo falta a usted? ¿Qué? Y mucha gente me lo dijo. La gorrita. Como que usted sin la gorrita, no. Ay, no, tú sabes qué. La gente se imagina a uno de una manera. Sí, ese sí será. Yo sí, ese es, pero no. Sí, sí. Faltó la gorrita. Pues voy a comprarme dos o tres gorritas. ¿Te das cuenta? A ver, Adler. Unas que sean eleganticas como para... Nos regalaron hoy gorritas. Estas son gratis. Miriam Bonilla. Miriam Bonilla nos regaló una para Adler, una para mí, una para Leo, una para Richie. Eso quiere decir que ayer también lo notó. Me dijo, no es bueno que le des ahora ya porque ya... Pero voy a defender, voy a defender el señor Gómez por una razón que we were talking about it yesterday, que a veces para un evento, especialmente para las mamás, I think it was more como un respeto, ¿verdad? No, estaba hecho un señor. O sea, eso sí, muy elegante. Sí, tú parecías muy elegante. Ahora yo, con este nuevo hairline, yo no necesitaba gorrita. Él está promoviendo. Es hermoso. Él está promoviendo. Él quiere que le digamos que él estaba lindo. Luce bien. Estaba muy elegante. Lina, entró así. Enseñándole a todo el mundo sus nuevos pelos. No, todos lo notamos. Su nuevo pelo. Es interesante, mira, Don Guino, pero es interesante cómo las mujeres son detallistas, ¿ves? Nosotros somos, ah, Don Guino, como sea. Ya, papá, ya, ya. Y más en esos eventos. Te faltó tu gorro. Las mujeres se fijan más. Sí, sí, observadoras. Y nosotros nos fijamos en las mujeres, pero no sabemos qué tienen puesto. Solamente miramos las curvas. Exacto. Eso es así. Menos malas y puedo repetir, vestido en la próxima. Tú te puedes apostar algo. Te puedes apostar. Te digo que si tú vas, en una semana vas igualita como fuiste, nadie se acuerda. Por lo menos los hombres no nos acordamos. Ok, tal vez los hombres. Los hombres no nos acordamos. No, las mujeres sí, claro. Por eso es que ustedes usan un vestido para una boda y después, no importa quién se case a los dos años, este vestido me lo llevé yo a la boda de Julia. No, no lo podemos poner, no. No. No, y peor ahora con las redes sociales, que todas te vinieron con ese vestido. Que todo queda grabado, peor. Venga yo, ese vestido, ese se lo trajo hace cinco años y se lo puso. Y mira, yo le muestro que en Facebook ve. Aquí está el video. Aquí está, yo se lo pruebo. Y el flaco puede venir con el mismo traje y nadie le importa. Pero cuidado. No lo viste ayer. No lo vi. ¿Cómo estaba el flaco? Estaba vestido de trabajo porque yo no lo invité. Oh, no lo invité, no lo invité. Tú ves cómo son las mujeres. Yo no lo invité, pero él fue a recogerme. Ah, no lo vi ayer, no lo vi. Pero, ¿cómo te sentiste? No, yo me sentí plena, me sentí muy bien, muy, muy, muy bien. La gente hermosa. Es más, había gente que me saludaba y ahorita que me dice Trinidad algo muy parecido, y es que uno no sabe, y lo digo por ti, porque también alguien me lo dijo, ustedes no saben la influencia tan grande que ustedes tienen sobre la gente. O sea, no saben este pedacito de programa, ustedes no saben lo que la gente está percibiendo de nosotros. Porque ayer me sentí parte, obviamente, del programa y parte de ustedes, y nos lo decían, nos decían como que le alegramos la vida, aprende mucho de nosotros, y no es alguien que es muy influyente. Y ahorita Trinidad también. Yo conozco a Trinidad, la conozco de mucho antes de haberme encontrado. O tomado sus cursos. Exactamente, y soy partícipe de la influencia tan grande que ella ha sido en mi vida. O sea, ella ha sido muy importante en mi parte emprendedora, y yo sé que muchos de mis amigos también. Entonces, ustedes no se imaginan ese esfuerzo que ustedes hacen al estar acá a las 7 de la mañana, lo que puede influir en alguien que tal vez esté pensando en cosas negativas. De verdad que es un agradecimiento. Y ayer lo vi en la gente y me sentí muy llena. ¿Te acuerdas una vez, Adri, que estábamos en la radio, que alguien estaba súper deprimido que quería suicidarse o que estaba pensando en el suicidio? Y eso pasa. Y tú nunca sabes a quién tú le llegas. Especialmente tú hiciste esto muchos años, Adri. Tú hiciste un programa bien tarde en la noche. Sí. Como la una de la madurada. A mí me llevaba gente frustrada que había tenido problemas con su papá. Inclusive conté aquí que un día un muchacho me dijo, mira, tú no das buenos consejos, pero yo me voy a México. ¿Sabes a qué me voy? ¿A qué te vas? Voy a darle muerte a mi padre, porque no se merece vivir ese hombre. Y yo hablé con él mucho rato. Fui a México a hacer su fechoría. Cuando regresó, en el programa contó, me dijo, mira, lo que tú me dijiste una palabra cambió eso. No lo hice. Me amisté y ya tengo un amigo, mi padre. Mira eso, hermano. Un aplauso para el peruano. Una experiencia linda que tuve una madurada. Usted salvó una vida y la influencia que tenemos, porque hay muchas personas allá que están solitarias, que tal vez no pueden hablar con nadie, pero pueden escuchar. Y nosotros somos esa puerta que se abre y entra la luz. Y desafortunadamente va a ser este país donde hay tanta soledad. Hola, Soledad. No me importa tu presencia. Te saludo a un viejo amigo. No entiendo por qué no cantaste ayer. Sí, cantó. Voy a cantar yo. Sí, cantó. Sí, pero por pedacitos, pero yo quería el show. ¿O canté italiano? No, pero yo quería el show de ustedes dos. Por eso fue que fui. Porque es que Adri me asusta. Se me rajó, se rajó, don Miguel. Y él dijo, cantamos. Ayer en la mañana le dije, vamos a cantar o no. No, no, ok, ya, se rajó. Yo dije dos whiskeys y salen a cantar. A la noche abrazado en la puerta los dos. No, no, yo tomo agüita nomás. Ya, es true. Oiga, conocí a su hermana y a su suegra. Ah, qué bien, mi amor. Las cosas hermosas. La próxima vez que veas a mi suegra, si yo te doy 500 dólares, pero tú le puedes poner un poco de veneno. No, señor, porque el papa, ¿qué dijo el papa? Dejésele así. Tratar bien a la suegra. El papa dijo, trártelo bien, pero... Trártelo bien a la suegra. Hay que tratar bien a la suegra. Por eso Cristian dijo que trajera a mi mamá. Tú sabes que la señora la pasó bien. La pasó bien en sus 90, más de 90 años que tiene. Una energía tremenda. Y la pasó bien. Le encantó cuando tú cantaste. Le encantó Jordi. ¿Viste a Jordi? Sí, no, pero es que Jordi, oh my God, mis respetos. Sí, uno disfruta del muchacho, ¿no? O sea, es el tipo de show del cual uno nunca se cansa. Ya, ya, ya. Y lo estábamos comentando en la barra donde yo estaba sentada. Es el show donde a nadie se cansa. Ya. Demasiadas cosas. ¿Te presentas en La Fortaleza cuándo? Me presento en La Fortaleza el próximo martes a las seis y media. Ayer me estaban preguntando mucho porque pensaban que yo me presentaba ahí, en La Habana. No, me presento en La Fortaleza y mañana jueves 5 de mayo voy a estar haciendo karaoke, animando un karaoke en María Mentiras aquí en Union City. Oh, en la 32. Están súper invitados, sí. Bueno, mi amor. El ambiente se ha puesto súper chévere ahí. Tal vez pase. Pero estuve una vez ahí con un amigo y, ¿cómo se llama? No sé. No sé qué pasó, que nos tuvimos que ir. Él tuvo una llamada en emergencia y nos tuvimos que ir. Pero yo sé que es un lugar que es frecuentado por muchas personas. Y tienen su parqueo ahí también. Tienen su parqueíto. Sí, un parqueíto. Pero personalmente la comida me gusta, el ambiente. Es muy chido. Es muy familiar. Leo, ¿tenemos tiempo para que Lina nos cante algo o tenemos que ir? No, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para una cancioncita. Sí, tenemos tiempo. Y ustedes que no estuvieron ayer en el show. Esto fue lo que se perdieron. Dímelo. By the way, solamente hay dos personas que vieron tu cara cuando te diste cuenta que ya tenía la llave en la mano que te había olvidado la suegra. Alain y yo. Es verdad. Es verdad, hermano. No te creo. Yo me fui. Con la llave. Chao, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. El papá se dio cuenta de esto. Te me quedó la suegra. Eso puede descanonizar. Sí. Si fuera papa o santo. Olvídate. Pero así es la vida. Richie, eso no es vodka, ¿verdad? Eso no es vodka. Ya empezó con el tequila desde tan temprano. Sí, ¿cómo no, Richie? Tú eres el dueño aquí. Venga para que le vean el peinado. Para que te vean. Ahora, cuando camines. Miren el peinado. Miren. Miren. Siéntate ahí para que te vean. Esa de aquí. Screw over. ¿Me quieres cargar? Uh-oh. ¿Me vas a cargar? That's not going to work. Miren esa belleza. El peinado. Mira eso. Qué belleza, hermano. Agáchate más, Richie. Qué belleza. Vamos, Richie. Vamos. Más, más, más. Ahí, ahí. Weebles, wabbles, but they don't fall down. No, y lo marcaron y todo. O sea, está bien marcadito. Leo, tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Ajá. ¿Te acuerdas? Weebles, wabbles, but they don't fall down. Anyway. Había un juguete, Richie. Weebles, wabos. ¿Te acuerdas los weebles? Ay, no. Él me llamó ahora un weeble, wabos. Un weeble, wabos. No. Yo soy un weeble. No, y tiene la barbita así bien. No, él está regio. Yo no soy un weeble guapo. Yo soy un weeble guapo. ¿Te pareces a Juanes? Antes que se fuera en dieta. Vamos entonces a disfrutar del talento. ¿Me hago aquí o acá? Si quieres, párate. No, no, ahí, ahí. Ahí mismo, ahí mismo. Ok. ¿Esta canción la escogí? ¿Me pones tu agua, eh? Sí, señor. Ya. Ok. No, mejor atendida para donde. Pensé que era tequila. Esta canción la escogí porque ayer alguien me reclamó una canción de Rocío Durcal. Oh, ok. Me dijeron que las había dejado iniciadas. Ok. Entonces, aquí, en pago a mi deuda. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si Leo nos conecta y nos podemos despedir de nuestro público hoy con una de tus canciones. Pone, mira, así sexy, ¿no? Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Me atrapaste, me atrapaste, me atrapaste, me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iré a rogarte y a decirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. ¿Sí? ¿Te olvidé? Bien. Beautiful. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es para todas las mamacitas y las madres. Richie estaba casi llorando. No, tres veces. ¿Ya se terminó la canción? ¿Sí? ¿Pero qué tú quieres? ¿Que siga cantando Lina? Yo quiero decir algo de ella. Primero, when she started today, what did you say? Tú te ves como relax. Relax. She was very relaxed. When she started, it reminded me si yo estaba como en the Hollywood Hills. En un lugar mirando como Laurel Canyon. I don't know if you know about Laurel Canyon. Laurel Canyon es un lugar que muchos artistas van para grabar discos. Artists will stay a year there. Pero es como un hill, muchas casas. Pero she looks, the way she looks today, como un artista que ya está para allá. Para allá, que ya está estable, tiene muchos años. Y ella está, she sat there looking at you como bien relaxed. Como, esto es nada para mí. Esto es... Pero esa experiencia, esto me lo dieron ustedes. Como tú cuando te emborrachas, más o menos. Exactamente. Pero te quiero decir algo. This girl, I'm going to say this in English. You have what they call the it factor. Yeah, tú tienes el factor. A ver, yo creo. El factor clave. Y otra cosa que voy a decir, and I give this como un advice. to your husband, o cualquier cosa like that, that's in love with you. Como un consejo. I would not want to see her angry. No. Porque esa attitude tan relaxed y tan bonita y tan hermosa. Imagine and reverse. Imagínate. Si ella está. A la inversa. Queremos hacer entrevistas con el flaco. Bueno. Porque yo no quiero saber a Lina, you know, en fuego nada. Se las voy a traer. Yo no quiero saber. Yo vi al flaco ayer con un ojo negro aquí. Se las voy a traer para que él cuente su triste historia. Ahora, la pregunta es que cuando le está gritando, si le canta. Me mentiste, me engañaste. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Ya te olvidé. El flaco no me olvide. No, a él le toca peor. Yo le... Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero. Ayer no cantaste nada de eso, de despecho ayer no. No, porque era el Día de las Madres, era algo más bonito. Feliz día a todas las mamacitas, a la amiga que está aquí. A mis hermanas que me están viendo desde Colombia. En Colombia nos están viendo. A él María Purísima Hermana. ¿Ustedes son paisa o no? No, somos caleños. Bueno, yo aprendí a hablar colombiano con amigos míos paisa. Ande más conmigo. Y yo solamente quise hablar paisa entonces. No. ¿Verdad señora? Haga así. Mira a ver. Los hermanos sotos que crecieron conmigo en West New York son los culpables de que mi acento colombiano sea paisa. Pero tú eres paisa, tú eres un buen amigo. Yo soy de Medellín. Ok, entonces vas a llegar mañana. Yo soy de Medellín. Oye, ¿qué pasó ahí? No, no. ¿Qué pasó ahí? Vamos a tomar unas copas de vino. ¿Una copa de agua? Nos están escuchando en Colombia diciendo apaguen eso ya. Sí, qué vergüenza. Vas a llegar mañana entonces por ahí por West New York a cualquier restaurante. Y dices, mira a ver, hazme el favor y me vas a un cholao. ¿Un cholao? Ajá. ¿Qué es lo que es un cholao? No, no te sabría explicar, pero lo que te va a llegar te va a gustar. Ok. ¿Cómo vas a decir? Lina, si yo entro a noches de Colombia esta noche y yo entro y trato, me siento, oye, paisano. No, así no. ¿Qué tienes para beber? Mira, no, mira, ¿qué tienes ahí para chupar? Ah. Oh. Yo tenía una novia que me decía, sí. Ah, no. No, sí. El helado, el helado. Ella quería comer y le gustaba el helado. ¿Ese es, Lina? Ese es el cholao de su cebe. Wow, bro. Oh, bro. That looks great, man. Es más, yo hago una lulada. Leo, si puedes ahí buscar de pronto lulada. Y yo la hago. ¿Lulada? Para el próximo programa, voy a ver si alcanzo a traerles una lulada. Oh, man. Para que la prueben. ¿Tú sabes lo que yo me como? Es algo demasiado rico. Yo lo... Sí, esa es. Yo lo he dicho aquí muchas veces, hermano. Lo que yo estoy adicto de Colombia es pan de bono. Y trato de no entrar a un bakery colombiano porque me como 10 pan de bono. Y si vas a Colombia y lo probas allá, es mucho mejor. Pero no hay nada mejor que un pan de bono por la mañana, hermano. O una taza de... De chocolate. ¿De té supremo? ¿Sí, señor? Sí. ¿Una taza de té? ¿Por qué no? Si a usted le gusta una leche, un café... No, es que el pan de bono no pega con todo. Tómeselo con té, tómeselo con lo que sea, con soda, con... Yeah, man. It's beautiful. It's great. ¿Los bakery... Las colombianas pegamos con todo? Bueno, llegamos. Pegan con todo, nos pegan a todos. El flaco está... Se ve, Leo, que el flaco está trabajando. Pero te está viendo. ¿Entonces está viendo? Él te está viendo, claro. El flaco, un abrazo. Te quiero. Adrien Muñoz, gracias por toda tu ayuda, hermano. Gracias por tu sentido del humor. Gracias por ponerte la gorra que te... Bueno, tú siempre te pones algo regalado. Tú no tienes... Todo eso te... Lo único que tú compraste fueron los zapatos. Todos los otros... ¿Qué quisiste decir por eso? Me llegó en delivery por Amazon. ¿Qué pasó con Amazon? Él dice que yo me parezco a un chofer de Amazon. No, dije no. Mentira. Pensé que era tu segundo part-time después. Richie, gracias por estar aquí antes de hoy. Después de tener una noche rosa y un rosa día ayer. Yo sé que estabas trabajando desde las 12 del mediodía ayer hasta las 12 de la noche. Bueno, cuando llegaste... Y se ve radiado. En La Habana 59 viniste a joder. I'm sorry. Viniste a relajarte. Viniste a chupar. Viniste a comer. Viniste a divertirte como debe ser. Yo vine a chupar. A chupar. A chupar. Mucho. Chupé. Eso sí lo aprendes. Y chupé. De todo el fragmento, mirá, ve... No, se aprendieron a chupar. Yo chupé mucho. Ya. Leo... Era un buen tiempo. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está el uniforme. Ahí está ahí. No le están preguntando cómo llegar. Cómo llego a casa de Adler para dejar una bomba en la puerta. Oye, ahí no. Si sabes que hiciste famoso a Cristian, ¿no? Al flaco. Al flaco. O sea, me veían a mí. ¿Y dónde está el famoso flaco? No. Qué buena gente, men. Qué buena. Tu marido es buena gente. Tu marido... Señora, ¿verdad? Usted se debe llevar bien con él porque es una persona tan agradable. Lo quiere como hijo Bobo. Yo tenía un colombiano. Tenía un colombiano. Bueno, le voy a hacer la historia de un amigo mío colombiano. Jaramillo. Gustavo Jaramillo, pintor colombiano. Porque hoy es famoso y vende sus cuadros por mucho dinero. Cuando él no vendía cuadros, hace unos... 7, 8 años, mi amigo ecuatoriano, el ñaño, le había comprado al colombiano como 10 cuadros. Pero no se vendían los cuadros. Y yo estaba... No, hace más años porque yo estaba en Guado, haciendo el programa de Tres Patines, los sábados. Y esto ya lo he dicho, pero lo voy a decir de nuevo. Me dice... El ñaño me llama. ¡Nyaño! Ñaño, ¿tú puedes creer que le he comprado a Jaramillo 10 cuadros y no se ha vendido ni uno, ñaño? Ñaño, ¿tú no puedes decir en la radio que Jaramillo murió? Digo, pero... ¡Sí! Sí, la gente compra cuadros cuando mueren los pintores, ñaño. Ñaño, di que... ¿Y qué decimos? Ñaño y yo nos tratábamos de ñaño. Yo, ñañito, ¿y qué decimos? Dile que le pasé un camión por encima, algo. ¡Ay, no! Agarro yo el micrófono, hermano, digo, damas y caballeros, señoras y señores, ustedes que son admiradores del arte, hoy el mundo del arte se viste de luto. Acaba de recibir mi ingeniero una noticia, que también era colombiano, que el gran pintor Gustavo Jaramillo murió. Fue atropellado por un camión de basura ayer a la una de la mañana. Y no lo podía dejar, no sé, de otra manera más decente. No, así. El colmo hubiera sido que fue atropellado por un camión de pintura. Escucha esto, mi brother. Escucha esto. La próxima semana llama a Ñaño. Ñaño, se han vendido cuadros de Jaramillo, Ñaño. Se han vendido, sí. Pero, dice, pero ya, no, tú sabes que vino aquí y me dijo que la familia en Colombia, que la habían llamado, que si él había muerto. Y digo, ¿qué hago, Ñaño? Dice, hay que revivir a Jaramillo, hermano. Digo, vamos a revivir, si dijimos que le pasó un camión de basura por encima. No, Ñañito, hay que decir que está bien, que fue un error. Agarro yo el micrófono. Amantes del arte. Buenas noticias. El gran pintor colombiano, Gustavo Jaramillo. Los milenarios existen. Estaba en coma, pero resucitó. Y va a estar muy pronto pintando en la galería de Ñaño. Malísimo el anonymous tip que te daban, ¿no? Oiga, pero eso es un mensaje para el que paguen publicidad, Connie, no contigo. Y el valor de las pinturas bajan. True story. True story. Y el Ñaño. Ahí está. Ahí te están llamando, sí. Ahí estoy trabajando de nuevo. Te están llamando. Leo, thank you so much. Lina Roja. ¿Dónde se puede conseguir tu música? ¿Dónde te pueden escuchar? Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como arroba Lina Roja Music. En Facebook como Lina Roja Music. Y me pueden llamar. No mentiras, pero por ahí me pueden contactar también. Me presto para todo. Me presto para cumpleaños, matrimonios, cambio de sexo. Divorcio. Divorcio. Si están peleando y quieren volver también. O si no quieren volver tampoco. Ahí está. Yo soy mejor para eso, de hecho. Y cualquier mujer que se sienta como Paquita, la del barrio, tú también tienes canciones de esas. Llámeme para eso. Rata de dos patas. ¿Qué pasa? Para celebrar un nuevo hairline. Para celebrar un nuevo look. Para celebrar un nuevo look. Si se junta con mi tipo. Un nuevo trabajo como el de Ino, como el Partai de la Amazon también. Mira, Ino, getting better with technology. Mira, está avanzando con la tecnología. Ahí estoy. Ahí estoy conectándome. ¿Dónde vive Adler? Solamente que son como tres pies más pequeñitos. Muchas gracias, Leo. Gracias, Adler. Gracias. Gracias por rirme, Terry. Gracias. Gracias, señora, por reírse de mí. Gracias. No hay problema. Así es. Así es este. Ese sí es este. Miren, el tipo es largo como yo. Ese sí se parece. Va corriendo al show. Ese sí se parece. Soy caminante como con la cabecita hacia abajo. Lina, para ti, para Terry, para usted, mi señora, un feliz Día de las Madras. Gracias. Que la pasen bien. Gracias, Leo. Y tienen ustedes una excelente hija acá. Esperamos que yo sé que más y más te vas a convertir en parte de nuestra familia. Vamos a hacer muchas cosas juntos. Muchas gracias. Flaco, yo estoy hablando de música, ¿eh? Estoy hablando de música. No, no por su caso. Sí. No se equivoque, Flaco. Como usted dijo, ¿qué? Que va a hacer qué con mi mujer. No, música. Canciones. Entonces, Adler, thank you again. Gracias. El Flaco le va a agarrar un odio a los carritos de Amazon. Por ahí viene ese. Por ahí viene ese. ¿Qué le iba a decir? Dante Carrasco, gracias por la noche, hermano, por comportarte de la manera que lo hiciste. Gracias a Yoyito, a Jordi, a todo el mundo que estuvo ahí, a René de León. Tengo los nombres aquí. Grandes artistas, todos. Lina, Rafael Grullón, Dante Carrasco, Yoyito, Jordi, por supuesto, René de León, Nodal y nuestro amigo Arturo que estuvo por allá. Gracias a ese gran elenco. Yo sé que están cansados hoy, que están descansando. Tú fuiste la única que tuvo el coraje de venir aquí. Pues porque me tocaba levantarme, es para echar al Flaco. Si no, no viene. Y agradece al grupo de danza peruanos de ahí, ¿no? Ah, óigame, la mesa peruana. La mesa peruana. Y hay que darle muchas gracias a T Supremo. Porque sin T Supremo no hubiéramos tenido el evento que tuvimos y el éxito que tuvimos. A DJ Q-Sound. DJ Q-Sound. Tú sabes de eso. Excelente, gracias. Qué bueno es ese hombre. Siempre con una sonrisa en los labios. Me encanta la energía de ese hombre. Newton es un poco más serio. El ayudante, el autosonidista. No, pero el DJ la hace con su sonrisa. He's a good guy. Gracias a City Supermarket, T Supremo, The Rinaldi Group. Tony Rinaldi, gracias. BuyRacking.com, Hudson County Community College. Garantice su futuro. La campaña para alcalde de Brian Stack. Joyería St. Jude's, Union City Homes.